Primero que nada, este tema de pancreatitis aguda, vamos a enfocarnos más que nada en el manejo para dejarles sobre todo bien claro los tips, cuáles son los pilares en el manejo, que es lo que todos debemos de manejar como pediatras en la emergencia, y conocer obviamente de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a los factores de riesgo, qué tipo de etiología podría ser esta pancreatitis aguda, y conocer la clasificación, algunos scores de severidad, y sobre todo enfocarnos en el manejo, que es lo más importante, con lo cual uno puede salvar la vida de estos pacientes en la emergencia. Entonces, primero que nada, para comenzar con la definición, pancreatitis, como su nombre mismo lo indica, es el proceso inflamatorio agudo del páncreas, que va a ser desencadenado por la activación inapropiada de las enzimas pancráticas, con lesión tisular y respuesta inflamatoria local, y puede haber compromiso de otros tejidos u otros órganos distantes, por eso es que en este proceso inflamatorio puede haber un SIRF que puede llevar a disfunción orgánica, ya sea renal, cardíaca, neurológica, por lo tanto es importante tenerlo bien monitoreado a este paciente. Entonces, como una pequeña introducción, hay casos en aumento, claro está, la incidencia da hasta 13 por 6 mil, la mayoría de los casos se resuelve sin complicaciones, si bien es cierto, pero un 15 a 34 por ciento de pacientes van a desarrollar pancreatitis aguda grave. Por lo tanto, es importante identificar estos casos graves para definir un adecuado manejo precoz, y mejorar el pronóstico de esos pacientes. Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos múltiples causas, como verán en el D4, que pueden causar esa inflamación aguda del páncreas. Desde enfermedades sistémicas, ya sean infecciosas, como bacterianas, en el caso de una E. coli, que es una gran negativa, desde el caso de una tuberculosis, virus como sarampión, hepatitis A, hepatitis B, citomegalovirus, que está súper frecuente, pospandemia, influenzas, A, B, Epstein-Barr, también dentro del TORCH, rubiola, adenovirus, VIH, e inclusive parásitos, justamente como el Ascaris, que se puede meter a la vía biliar y obstruir, y así generar el acumulo de las enzimas pancreáticas, y generar esa pancreatitis aguda. Entonces, alteraciones inflamatorias y vasculíticas, por ejemplo, las colagenopatías, tan frecuentes en reumato, la artritis reumatoide o artritis idiopática juvenil, el S, el lupus, la púrgura de geno-jolein, tenemos también el síndrome urémico hemolítico, como causa, la enfermedad de Kawasaki, y enfermedad inflamatoria intestinal, que también vemos en gastro, no con tanta frecuencia en los cúberes adolescentes, que puede manifestarse lo más frecuente como colitis ulcerativa, mucho más alejado de enfermedad de Crohn. En los casos de choque, de shock, y en los casos de sepsis, que también pueden ver compromiso de páncreas. Y los pacientes post-transplantados también, paciente post-transplantado cardíaco, que no vemos mucho en nuestro país, paciente con trasplante cardiopulmonar, renal, mebulado osepático. De causas mecánicas estructurales, acá sí vamos a hacer, vamos a morarnos unos cuantos minutos, porque es la causa más frecuente. En cuanto a las causas mecánicas o estructurales, lo más frecuente es que sea por obstrucción. La gran mayoría de pacientes que tienen cálculos en la vesícula biliar, estos cálculos pequeños, generalmente los menores a 5 milímetros, van a migrar hacia la vía biliar, migran hacia el conducto pancreático principal, el Wilson, lo obstruyen, y así pueden generar esta inflamación pancreática aguda. Parásitos también que se meten en la vía biliar, como ya mencionamos, el Ascaris, Fasciola también se puede meter en la vía biliar, y que pueden generar estos episodios de pancreatitis. Y obviamente los tumores, ¿no? En los casos de pediatría es raro, pero siempre igual hay que pensarlo, tumores en cabeza de páncreas que puedan comprimir y generar que no drene el jugo pancreático, estas enzimas autodigieren el tejido y generan la pancreatitis, ¿no? También es importante ver en los episodios de trauma, por ejemplo, pacientes que tienen traumatismo abdominal cerrado, pacientes que están montando bicicleta y se cae sobre el abdomen, golpea el timón, y paciente que desarrolla luego oliguria, dolor abdominal intenso, vómitos, puede hacer hipotensión, con un deterioro rápido hay que pensar siempre en trauma pancreático, ¿no? Cuando hay sobre todo golpes en la parte de epigastro, ¿no? Y en las partes de anomalías congénitas más raro aún, el páncreas divisum, donde la parte ventral y dorsal no drenan tal cual como debería ser, y por eso genera este acumulo de enzimas pancreáticas si se inflama el páncreas, en el caso de páncreas anular, quistes de colé, o todas esas causas obstructivas, como el nombre lo menciona, y en los casos de enfermedades metabólicas, pacientes con hiperlipidemia, por eso es tan frecuente en pacientes obesos, ¿no? Que forman cálculos, tienen hipertilicinemia, hipercolesterolemia, pacientes que tengan hipercalcemia primaria o secundaria, secundario, por ejemplo, pacientes que tengan neoplasias que hagan metástasis óseas múltiples, estos pacientes pueden hacer también obstrucción biliar y pueden generar pancreatitis. En los casos de fibrosis quística, fibrosis quística, pensar en bebitos que tienen, pueden tener esteatorrea, ¿no? Al acumular justamente secreciones espesas en todos los ductos del cuerpo, ya sea en los ductos renales, pancreáticos, reproductivos, ¿no? Por eso muchos pacientes pueden tener infertilidad, hacen esteatorrea, estos pacientes pueden hacer igual problemas obstructivos bronquiales, justamente porque espesan las vías respiratorias, los bronquios, entonces es importante valorar estos pacientes, esteatorrea y enfermedad pulmonar, normalmente, ¿no? Y desnutridos crónicos. Pacientes con enfermedad renal, hipotermia, diabetes mellitus, en el caso de cetoacidosis, y aciemias orgánicas, que es súper raro. En cuanto a medicamentos, también siempre es importante pensarlo, ¿no? Pacientes que reciben corticosteroides, pacientes que reciben anticonvulsivantes, es súper común con anticonvulsivantes, con el valproato, es no tan infrecuente los casos de esos pacientes, y bueno, toxinas, ¿no? Y también las causas idiopáticas, donde no identificamos algo claro. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo asociados, tenemos que el sobrepeso y la obesidad, sobre todo el IMC, mayor a 30, aumenta tres veces el riesgo de la gravedad. Ojo. La presencia de los microlitos, justamente estos que lo mencionaba, menos de 5 milímetros, porque tienen más facilidad para migrar hacia los conductos biliares o pancreáticos. Pacientes con hipertriceridemia, justamente va, síndrome metabólico, ¿no? Anomalías estructurales del colérico y la región a apoyar, obviamente porque obstruyen el drenaje del jugo pancreático, y pacientes con hiperparatiroidismo e hipercalcemia. Entonces, cuadro clínico típico de un paciente con pancreatitis aguda es aquel paciente que inicia con dolor abdominal, como vemos la niñita en la imagen, dolor abdominal intenso, en epigastrio, un dolor que puede ser de un momento a otro abrupto, dolor intenso, como puede ser insidioso el inicio, dos, tres, cuatro, cinco días que ha comenzado con un dolor increchendo en zona de epigastrio que es urente que generalmente va en banda y se irradia hacia el dorso. Es un dolor típico, es un dolor que rara vez va a calmar con cualquier manejo analgésico ambulatorio de algún paciente si esto no está bien hidratado, por eso es importante valorar a estos pacientes con dolor abdominal. En los bebés, en los lactantes, es raro los cuadros de pancreatitis aguda, pero igual pacientes que están con mucho cólico, fiebre, acipotensión, oliguria, pensarlo, es súper raro, como vuelvo a repetir, pero igual hay que pensarlo. En los niños, ya en los púberes, en los adolescentes que es más frecuente y esta patología nos van a ayudar porque ya nos pueden orientar de los síntomas. Entonces, tenemos el dolor abdominal típico en epigastrio que se irradia en bandas, el dorso urente, de alta intensidad, el paciente va a acompañarse por ese mismo dolor con náuseas, vómitos que lo van a deshidratar a este paciente, van a evitar que este paciente pueda rehidratarse vía oral muchas veces y pueden llevarlo a un cuadro de oliguria, oliguanuria, por la deshidratación que puede ser luego un fallo renal. Luego, el paciente puede desarrollar fiebre como el cuadro inflamatorio sistémico, asitis, choque, edema pulmonar en los casos más severos, distensión abdominal y la posición típica en gatillo, ¿no? En cunclillas, normalmente hacia adelante se coloca el paciente, ¿no? Esa típica posición en gatillo. Y los otros signos de hipotensión, taquimia, equimosis, ya los vamos a ver en los grados más severos, ¿no? Ahora, en cuanto a la patogenia, esta se va a basar en la obstrucción generalmente, lo más frecuente de los ductos. Entonces, los cálculos biliares pueden obstruir el colédoco. Acá tenemos la vesícula biliar, el cístico, acá vendrá el hepático común y acá el cístico con el hepático común forman el colédoco, ¿no? Que todos conocemos que se emboca en la ampolla de váter, que está acá, que va en la segunda porción del duodeno y este es el conducto pancrático principal, el Wilson. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un cálculo en el colédoco, aquí, ¿sí? Fue este cálculo o una neoplasia periampular, si tenemos una obstrucción aquí, donde va a drenar el jugo pancrático justo en la ampolla de váter, una ampuloma, o un quiste en el colédoco, ¿sí? O parásitos que se metan, como en este caso, a la vía biliar, como el Ascaris, la fasiolepática, ¿sí? Eso lo que va a generar es de que aumente la presión ductal intrapancreática, no va a poder drenar el jugo pancreático y esto va consecuentemente generar una acumulación de líquido rico en enzimas digestivas, ya sean lipasas, esto va a generar una necrosis grasa, ¿sí? Va a traer miofibroblastos, leucocitos, y son las proinflamatorias, las cuales van a generar un edema intersticial, ¿no? Que es lo más frecuente, generalmente, la pancreatitis y la edematosa intersticial, ¿no? Que ya conocemos, vamos a ver más adelante, y esta inflamación del tejido pancreático puede generar insuficiencia vascular porque obviamente no va a haber, porque si se edematizan el tejido, no va a haber buen suministro vascular, no va a haber buen suministro arterial y la arteria conduce oxígeno, evidentemente, el paciente va a tener insuficiencia vascular e isquemia, por eso los pacientes, de acuerdo al grado de la pancreatitis, pueden desarrollar o no necrosis. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de pancreatitis aguda? Nos vamos a guiar de los criterios INSPIRE, ¿no? Del International Study Group of Pediatric Pancreatitis in Search for a Cure. Entonces, necesitamos dos de tres criterios, uno, ya lo mencionamos, el dolor abdominal típico, urente, netigástrico, si radian bandas, el dorso, intenso. Uno. Dos, la amilasa, ojo, iolipasa sérica, mayor o igual a tres veces el límite superior de lo normal. Si el límite superior a lo normal de la amilasa o de la lipasa es ochenta, tiene que estar arriba, mayor a doscientos cuarenta, por ejemplo, como mínimo, dando un ejemplo así al azar. Entonces, la amilasa y o lipasa, cualquiera de las dos, o las dos juntas, mayor o igual a tres veces el límite superior de lo normal y hallazgos de imagen compatibles con pancreatitis aguda. ¿Qué son hallazgos compatibles de imagen compatibles de pancreatitis aguda? Idealmente, ecografía abdominal, eso es lo que necesito que se lleven de esta charla, ecografía abdominal, líquido, edema pancreático, líquido libre pancreático, pueden tener el páncreas engrosado a nivel de la cabeza, cuerpo, la cola, es importante esos hallazgos y describirlos en la ecografía abdominal. Entonces, con dos de estos tres criterios se hacen diagnóstico de pancreatitis aguda. Recordar que la lipasa comienza a elevarse entre 6 a 8 horas, el pico se da a las 24 horas en el primer día y va a descender dentro de 7 a 14 días. La vida media, o sea, que disminuye a la mitad su concentración en el plasma, va a ser una semana. Por eso, a las dos semanas el paciente puede tener la lipasa elevada. Mientras que la milasa va a aumentar desde las 4 horas a las 24 horas, el pico va a ser al segundo día y tiende a normalizarse en una semana. La vida media va a ser en 48, o sea, el segundo o tercer día disminuye a la mitad de su concentración sérica. Por lo tanto, la lipasa se mantiene en el suero más tiempo elevada que la lipasa. Y la milasa, recordemos, puede ser normal en pancreatitis causadas por alcohol o hipertilicirebia. Por eso es importante, cualquiera de las dos, mayor o igual a 3 veces el limito de su color normal, con dolor o con imagen compatible, ecografía abdominal, hacemos diagnóstico. Entonces, las imágenes iniciales podemos tomarlas con una ecografía transabdominal, que es la que utilizamos en emergencia. Pueden utilizarse la tomografía y la colangio resonancia o la resonancia magnética abdominal, pero esto es en determinados casos que lo vamos a mencionar, en casos más complicados o de acuerdo a la patología que sospechemos. Esto fue 100% de acuerdo de los expertos que estuvieron de acuerdo con esta recomendación que primero tenía que ser con ecografía y la tomografía abdominal es el gold standard con contraste, pero, ojo, las primeras 48 horas pueden haber falsos negativos. o sea que nosotros no encontremos nada y el paciente puede inclusive tener algún grado de necrosis subsecuentemente en las horas posteriores. Pero después de 48 a 72 horas, segundo o tercer día, si hay deterioro clínico en el paciente, se le debería tomar una tomografía abdominal. Eso es lo que quiero que se digan doctor en esta charla. Paciente que llega a la emergencia con palatitis aguda se tomará asomilasa, lipasa, ecografía y el dolor típico. Dos de tres hacen el diagnóstico. ¿Cuándo tomo tomografía? Si al segundo o tercer día de clínica el paciente cae la presión, está taquimnéico, aumenta el dolor abdominal, el paciente aumenta los vómitos, hace distensión abdominal, hace más residuo ovilioso si es que estuviese con sonda o no, etcétera. Si es deterioro clínico o comienza a hacer fiebre, yo tomo una tomografía abdominal con contraste. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy, por lo que la estoy tomando es para buscar complicaciones. ¿Cuáles son estas? La necrosis, que es lo que justamente hemos visto en los pacientes más graves, en los que no van bien en las primeras 48 o 72 horas. Esa es la idea que tiene que llevar pacientes. Se le toma tomografía cuando hay deterioro clínico al segundo o tercer día que no mejora con el manejo estándar. Y la colangio-resonancia va a ser para los cálculos distales al colédico. Es muy poco usada en un episodio de pancreatitis aguda. Entonces, las imágenes que encontramos, como vuelvo a repetir, edema pancreático en la ecografía, podemos igual evidenciar necrosis pancreática o peripancreática, la inflamación peripancreática con líquido libre, colecciones de líquido, puede haber hemorragia, abscesos y pseudoquisto pancreático que generalmente se aparece a partir de las cuatro semanas, inclusive dos a cuatro semanas después del episodio. Generalmente, después de las cuatro semanas. Ahora, el diagnóstico diferencial de un dolor abdominal en el epigastro intenso, perforación de viscera hueca, también pensarlo, colesistitis aguda, claro está, isquemia mesentérica, ulcera péptica, absceso hepático, perforación intestinal, una hepatitis viral aguda. Importante distinguirlas mediante la clínica y obviamente los exámenes de rutina que tenemos en emergencia. En cuanto a los tipos, tenemos la pancreatitis intersticial edematosa y la necrotizante. La edematosa, intersticial edematosa va a ser casi el 90% de los casos, va a ser la inflamación aguda de este parenquima pancreático y o peripancreático sin tejido necrótico identificable por tomografía. Y esta va a resolver en la primera semana la gran mayoría de pacientes que tenemos. Y la necrotizante, sí, que va a llevar una inflamación asociada a necrosis pancreática y o peripancreática detectable por tomografía y esta es la forma más agresiva. Tenemos dos fases, la fase temprana y la fase tardía. La fase temprana será de primera semana hasta los 14 días y la fase tardía a partir de las dos semanas, de los 14 días. La temprana, tenemos la respuesta del huésped al daño pancreático. Acá se activan las citocinas, se hace la respuesta inflamatoria sistémica, puede haber falla orgánica si fuese transitoria que resuelve en menos de 48 horas o persistente si se mantiene más de dos días. Y la fase tardía, más de dos semanas, vemos si persisten signos de inflamación sistémica, complicaciones locales, falla orgánica persistente y si este síndrome de respuesta inflamatoria sistémico se compensó y ver si hubieron sobreinfecciones. Ahora, en cuanto a la clasificación, utilizamos esta clasificación igual, utilizando los criterios de INSPIRE, ¿sí? de dos de tres para hacer el diagnóstico pancreatitis, vamos a dividirla, la pancreatitis, en pancreatitis leve, moderadamente severa o severa, ¿sí? Esta es la clasificación de Atlanta. Hay que ver para clasificarla en leve, moderadamente severa o severa, si hay disfunción orgánica, solo cardiovascular, renal o pulmonar, cardiovascular, renal o pulmonar. Si es que no la hay, hay que ver si hay signos de alguna complicación pancreática o sistémica o una exacerbación de una comorbilidad previa. Paciente, por ejemplo, que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se descompensa, un paciente que tiene fibrosis quística y se descompensa, etcétera. Paciente con enfermedad crónica, un paciente cardíaco que se descompensa, etcétera. Si es que no hay ninguna complicación local pancreática o sistémica o ninguna exacerbación de una comorbilidad de base, es una pancreatitis aguda leve. Si es que sí las hay, es una pancreatitis moderadamente severa. Y en este caso de aquí, si hubiese disfunción orgánica o cardiovascular, renal o pulmonar, si esta disfunción se resuelve antes del segundo día, es una pancreatitis moderadamente severa. Si es que no, si es que persiste esta disfunción orgánica más allá del segundo día, es una pancreatitis severa. ¿Qué criterios utilizamos para ver si hay disfunción cardiovascular, respiratoria o renal? Es importante utilizar estos criterios, tanto si el paciente requiere bolos de fluido, paciente que tiene la presión arterial menos de presentir 5, paciente que requiere soporte de vasoactivo, paciente que tenga acidosis metabólica inexplicada, incremento de lactátomas de 2, oliguanuria, llenado de capilar medallador de 5 segundos, ¿sí? Estos son en cuanto al tema cardiovascular, difusión respiratoria, paciente que tenga uno o más de los siguientes, un PAFI menor a 300, que no tenga una cardiopatía cianótica o una enfermedad crónica pulmonar preexistente, paciente que tiene un CO2 más de 65 o más de 20 por encima de su línea de base del CO2, o un paciente que requiere un FIO mayor a 50 para mantener una saturación mayor o igual a 92% o paciente que requiere soporte ventilatorio, ¿no? Y en cuanto a difusión renal, aumento de la creatinina sérica mayor al doble del valor normal. La difusión hepática, neurológica y hematológica no se han considerado características distintivas de pancreatitis aguda severa, por lo tanto, solo se cotálogan cardiovascular renal y pulmonar. La clasificación de planta que ya les mencioné marca los grados de severidad. Es importante definirla para marcar y identificar los pacientes potencialmente graves que requieren un tratamiento agresivo al ingreso, identificar esos pacientes que mediten referirse para una atención especializada y es clasificar dichos pacientes en subgrupos ante la presencia de FIO orgánica persistente y o complicaciones locales o sistémicas. Entonces, tenemos la leve, moderadamente severa o moderadamente grave y la grave. Entonces, volvemos a repetir la leve, ausencia de FIO orgánica y complicaciones locales o sistémicas y va a resolver durante la primera semana la gran mayoría de pacientes, no requieren exámenes generalmente de imágenes y la mortalidad es muy rara. En cuanto a la moderadamente grave, FIO orgánica transitoria o complicaciones locales o sistémicas, puede resolver en las primeras 48 horas la FIO orgánica transitoria o una colección líquida aguda, las colecciones peripancráticas, sin intervención o requerir atención especializada prolongada. pueden resolver generalmente la segunda o tercera semana y tiene una morbi mortalidad menor al 8%. Y la grave, hay presencia FIO orgánica persistente tanto de un órgano como múltiples y una o más complicaciones locales o sistémicas. Ocurre en la fase temprana y tiene una mortalidad de hasta el 50%. Uno de dos pacientes podrían fallecer o tarde. Las pruebas que debemos de solicitar doctores en un primer episodio de pancreatitis deben incluir el perfil hepático completo, transaminazas, EGOTGP, la GGT, la fosfatasa alcalina, bilirrubinas, el nivel de trigliceros y nivel de calcio, obviamente acompañado de la milaza y la lipasa pancreática. Ahora, en cuanto al manejo, va a estar aquí casi resumido, tenemos acá los dos tipos, la pancreatitis intersticial que es casi el 90% de los casos y la necrotizante. La intersticial vemos si hay falla orgánica, si tiene una mortalidad bastante baja, esta pancreatitis se resuelve la colección líquida o los eduquistes y va a la resolución. Mientras que la necrotizante puede estar en las primeras dos semanas con falla orgánica transitoria con una pancreatitis moderadamente severa, menor a 5% de los casos o puede ser una pancreatitis aguda severa que tenga el 15 a 20% de mortalidad. Generalmente el 70% hace una necrosis estéril, o sea que no se sobreinfecta, que tiene una mortalidad de 10 de 100 y este paciente puede ir a pancreatitis necrotizante encapsulada o no. Y el paciente que la minoría del 30% puede hacer una necrosis infectada y esta mortalidad asciende un 30%, 3 de 10 fallece y puede terminar una pancreatitis necrotizante encapsulada. En cuanto a los pilares del manejo, primero, ojo, lo más importante, la restitución agresiva con líquidos en las primeras 24 horas. Ojo que en cuanto a la mortalidad, la mitad de los pacientes se mueren en las primeras dos semanas y en su mayoría se lleguen justamente a esta falla orgánica pública. Ojo, la nutrición enteral enteral después de cinco días se debe de colocar si no se tolera la vía oral, no con sonda, ¿no? Con sonda nasogástrica. Y en cuanto a los antibióticos, solo en infecciones documentadas, el paciente comienza a tener deterioro clínico, comienza a aparecer fiebre cada vez más elevada, el paciente comienza con aumento del dolor abdominal, crece el PCR, crece la precalcitonina, importante sospecharlo y se debe de documentar esa necrosis infectada y con apoyo de imágenes, ¿no? Porque es un paciente que ha tenido deterioro clínico, por eso va a requerir una tomografía abdominal. En cuanto a la mitad de las muertes ocurren después de dos semanas, se ven principalmente a infecciones peripancreáticas o pancreáticas y los tratamientos mínimamente invasivos deben ser para evitar las complicaciones locales en los casos de necrosis infectada que lo vamos a mencionar más adelante. Generalmente estos tratamientos se hacen después de las cuatro semanas cuando hay necrosis infectadas para generalmente drenar ahí el material purulento o debridar las zonas necróticas pero generalmente se hace después de las cuatro semanas. Entonces, el primer pilar la hidratación. Lo más importante es la hidratación en la pancreatitis aguda es lo que se debe iniciar de cajón en la emergencia del paciente. Primero ustedes le hacen el triángulo de evaluación pediátrica después de eso evaluando la variedad del paciente el paciente se le debe colocar un doble vía salinizada y el paciente se debe de iniciar la fluidoterapia con solución salina normal o lactato de ringer. Hay algunas ventajas clínicas teóricas potenciales a favor de lactato de ringer según en adultos pero faltan aún datos pediátricos en la emergencia lo que se utiliza es lo que nosotros hay disponible a la mano en nuestro hospital en nuestro instituto lo que tenemos a la mano es el cloruro por lo tanto hay que usar el cloruro de sodio no hay gran evidencia entre no hay tantas diferencias en cuanto a ambos así que utilizar lo que tenemos a la mano que nos va bastante bien que es el cloruro de sodio estos van a corregir la hipovolemia lo que buscamos es preservar la microcirculación pancreática porque hemos visto que si el páncreas al estar edematizado baja el flujo sanguíneo al páncreas y es por eso que necesitamos hidratarlo agresivamente para que se reperfunda este páncreas y no llegue a la necrosis porque luego cuando hay hipovolemia por eso hacen oliguanuria por eso hacen falla renal cuando esta esta hipovolemia no se corrige pueden haber producción de microtrombos que van a obstruir más este tejido pancreático estos conductos y van a generar la necrosis los coloides la albúmina se va a utilizar en situaciones específicas cuando el hematocrito es menor a 25% la albúmina acérica menor a 2 gramos por decilito entonces cloruro de sodio o lactato de ringer si es que se tiene los pacientes deben ser inicialmente hidratados como hemos mencionado con cloruro o lactato de ringer son cristaloides panzores pelasmáticos entonces el paciente debemos primero ver el estado hemodinámico en el que está y si hay evidencia de choque el paciente debe de iniciar con un bolo de 10 a 20 mililitros por kilo en quienes iniciaremos bien 10 mililitros por kilo en el paciente desnutrido crónico severo que obviamente quiere restringir un poco de volumen en el paciente que tenga una enfermedad pulmonar restrictiva que no pueda manejar mucha capacidad de volumen paciente cardiópata con alto flujo que no le vamos a meter mucho volumen será 10 cc por kilo en todos los demás 20 cc por kilo y todos los niños que tengan diagnóstico con gratitis deben de recibir de 1.5 al doble de su de su volumen de su holiday que le sale de su basal de 1.5 al doble de su basal ¿sí? y esto debe ser monitorizado con el flujo con el output de la orina con el flujo urinario durante los siguientes dos días ¿por qué? porque esos pacientes pueden hacer falla renal por hipovolemia entonces ¿qué es lo que pasa? si yo tengo un paciente obeso que me pesa 120 kilos no le siente no le voy a hidratar el doble de su peso porque me saldría como 7 8 litros a este paciente se le debe de sacar el peso en el percentil 50 para la edad por eso todos utilizamos las tablas de la OMS o la SS ¿sí? y con ese percentil 50 para la edad con ese peso calculamos el volumen del holiday ojo ¿sí? del basal de holiday que le vamos a dar y se le da de 1.5 al doble del basal ¿sí? eso tiene que quedar claro para los sinotrópicos es igual al paciente que pesa 120 kilos 130 no le vamos a calcular con ese peso se le calcula con el peso en el percentil 50 para la edad es importante recordar eso en cuanto al monitoreo importante vigilar como hemos dicho que puede hacer la inflamación multisistémica signos de CIRS fiebre o taquicardia taquimnia el paciente si se hipotensa o no y monitorear disfunción orgánica como función cardíaca renal y respiratoria justo lo que falla para generalmente ir a leve moderadamente severa o severa tienen que tener vigilancia estricta los primeros dos días y las complicaciones como vuelvo a repetir son más frecuentes en esos primeros dos días el paciente debe estar idealmente con monitor en la sala de emergencia como están en la emergencia claro está y debemos mantener un flujo urinario mayor a un cc kilo hora en los pacientes hospitalizados las funciones vitales deben estar cada cuatro horas presión arterial presión arterial debe estar la frecuencia cardíaca la saturación de oxígeno frecuencia respiratoria importante documentarla si y la y la el flujo urinario como estamos volviendo a mencionar y si hay alteración de las funciones vitales y están lejos en alguna provincia en cualquier hospital más chico referencia inmediata y una evaluación por el subespecialista importante recordar esto doctor los primeros dos días cada cuatro horas pacientes hospitalizados se deben monitorizar los signos vitales si cardíaca presión arterial respiratoria temperatura y presión si la saturación de oxígeno importante y el flujo urinario mayor a un cc kilo hora para asegurarnos de que el paciente está adecuadamente hidratado el boom la creatinina acérica el flujo urinario control rutinario en los primeros dos días ya hemos vuelto lo volvemos a mencionar para asegurar el adecuado manejo hídrico y evitar la lesión renal aguda que es lo que buscamos en estos pacientes y si hay alteración de cualquiera de los mencionados evaluación por el nefrólogo pediatra eso es en cuanto al monitoreo en cuanto al manejo del dolor es importantísimo porque el paciente obviamente con dolor abdominal no va a tener apetito y este paciente nosotros queremos que inicie la vía enteral sea por la boca o sea por sonda lo antes posible porque va a ayudar a un alta hospitalaria más pronta y a menor riesgo de complicaciones entonces si bien es cierto no hay datos que proporcionen una guía para el manejo óptimo del dolor en la pancreatitis pediátrica los estudios en adultos si bien es cierto no han identificado un solo medicamento superior no hay evidencia que apoye la afirmación que la morfina causa eventos adversos en el estinto de odio entonces es importante primero en el dolor se usa el paracetamol ideal si lo tenemos endovenoso paracetamol primera línea si el paciente no calma el dolor con el paracetamol endovenoso ideal si es que disponemos se le dará aines nosotros utilizamos bastante un cóctel en la emergencia como el paciente viene con vómitos viene con cólico también porque muchas veces son por cálculos como volvemos a mencionar y y viene con con bastante dolor también en el epigastro entonces le ponemos un cóctel de dimenidrato con iosina con metamisol ¿no? como aine ¿sí? si con ese ese cóctel generalmente lo dejamos cada ocho horas ¿no? para ver si maneja el dolor generalmente el 90% de los pacientes maneja bien el dolor con eso ahora si el paciente no calma el dolor con los aines que sería el segundo escalón ahí ya pasaremos a la petidina y la petidina nosotros la utilizamos generalmente vía pueden ponerla o subcutánea o endovenosa en gastro lo utilizamos bastante subcutánea con muy buena respuesta terapéutica ¿sí? con muy buena respuesta terapéutica y lo ponemos PRN cuando hay dolor intenso se coloca de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis máximo 75 miligramos por dosis se coloca y se puede colocar hasta cada 2 3 horas lo normal lo que generalmente habitualmente requieren los pacientes es simplemente una dosis un cachito cuando hay dolor intenso ¿no? se le coloca PRN y probablemente el paciente casi a los 10 15 minutos ya calmó bastante el dolor o le disminuyó si era 9 bajará por lo menos a un 3 4 ¿no? que eso le va a permitir generar apetito y poder comer ¿no? entonces es importante recordar esto primero y si no calma con la petidina ya se utilizarán los derivados de la morfina y si no calma con morfina que es muy raro porque siempre se quedan en petidina ya necesitaríamos manejo anestesiológico para el dolor pero primero es recordar paracetamol idealmente endovenoso luego es AINES segundo escalón si con AINES no controla ya sea metamisol ketrolago ketoprofeno una persona que ustedes decían idealmente utilizamos metamisol en el hospital luego de tercera línea de la petidina a un miligramo de 1 o 2 miligramo kilodosis máximo 75 ¿no? y si no controla con petidina bueno ya utilizaríamos morfina y si no con morfina ya sería manejo anestesiológico el dolor muy raro que lleguen más allá de petidina no tenemos ni un paciente que no calme con petidina ahora en cuanto a la nutrición enteral y parenteral recordar que antes se pensaba que los alimentos en los intestinos liberarán la colisitoquinina esto aumentaba las enzimas pancreáticas y esto se pensaba que hacía una mayor activación de las enzimas proteolíticas y por lo tanto haría un peor desenlace del paciente esto se ha visto que no es cierto más bien una nutrición enteral temprana previene la translocación bacteriana y previene el desarrollo del SIRS tan temido en una pancreatitis por lo tanto en una pancreatitis leve nosotros debemos iniciar la vía enteral o por la boca o por sonda doctores o por la boca o por sonda dentro del segundo o tercer día idealmente en ciertos casos de pancreatitis moderadamente severa y los casos de pancreatitis severa generalmente se espera tercer cuarto día esto ¿por qué? porque disminuye el estancia hospitalaria como lo mencioné disminuye el riesgo de infusión orgánica y mejora la supervivencia iniciar la vía enteral por la boca o por sonda como vuelvo a repetir lo antes posible ojo que siempre es mejor enteral con parenteral que solo parenteral la parenteral será en quienes en los pacientes donde la enteral no es posible por un periodo prolongado ahora vamos a mencionar quienes son los pacientes que estén más de 5 7 días sin comer en el adulto de 7 días el paciente debe de recibir nutrición parenteral porque si no se va a desnutrir quienes no van a comer por 5 7 días los pacientes que hagan hilio pacientes que hagan fístulas complejas que hagan síndrome compartimental abdominal por el aumento de la presión abdominal y esto va a reducir el catabolismo si hay una laceración fractura o rotura de los conductos pancráticos iniciar la nutrición enteral no se sabe si puede ser perjudicial y no hay diferencias vuelvo a repetir entre sonda nasogástrica y nasoyeyunal ni fórmulas elementales y poliméricas esto también es importante no hay diferencia doctores si yo le pongo una sonda nasogástrica al paciente o le doy por la boca primero se lo intentará dar por la boca si no me tolera está muy nocioso le intentaremos por sonda nasogástrica ¿en quién se pone la nasoyeyunal? el paciente que tiene riesgo de aspiración generalmente el paciente que tiene neumonías aspirativas a repetición un paciente que tiene un reflujo osteosofágico severo que tiene un alto riesgo de que se me aspire que me da una neumonía aspirativa en esos pacientes ponemos traspilórica la nasoyeyunal en todos deberían estar o por la boca o por sonda nasogástrica ¿sí? y no hay diferencia si yo le inicio con una fórmula polimérica vamos a pensar que este niño es un adolescente de 10 años bueno de 15 años no hay diferencia que yo le inicie con un pediayur a que le inicie con un con un puramino que es un elemental de aminoácidos no hay diferencias entre darle una fórmula polimérica o darle una hidrolizada es lo mismo ¿sí? recordar eso y en cuanto al uso de antibióticos no son de rutina solo en las necrosis infectadas en pacientes hospitalizados que tengan una pancreatitis necrotizante que no tenga mejoría clínica sino son antibióticos en necrosis pancreatitis infectada tiene que ser un antibiótico que entre al tejido necrótico los carvapenems de elección meropenem imipenem ertapenem porque retrasan la intervención quirúrgica y reducen la morbid mortalidad antibiótico profilóctico no se debe dar empíricamente en pancreatitis grave ojo solo se da en pancreatitis infectada con necrosis infectada cuando el PCR es más de 15 va a un pronóstico de gravedad y de infección ojo nos van a ayudar para ver un paciente que puede haber tenido una necrosis infectada obviamente un paciente que no va bien al segundo o tercer día con la hidratación manejó el dolor cae la presión hace fiebre aumenta los vómitos distensión abdominal aumenta el PCR aumenta la procalcitonina pensar en que es una necrosis infectada le tomará tomografía y verán estos reactantes de fase aguda si están elevados se sospechará y se iniciará un medicamento que penetre al tengido pancrático necrótico en este caso los carvapenems los agentes que entran a la necrosis pancrática generalmente gran negativos enterobacterias quienes a la cabeza E. coli clepsiel enterobacter proteus otro pseudomona gran positivo staph aureus y enterococon anerobios menos frecuente lo más frecuente E. coli ahora antiproteasas no están recomendados en pediatría probióticos no recomendados en pediatría en adultos ojo aumentan mortalidad en el episodio pancreatitis aguda la esofagogastrobinoscopía o sea la endoscopía digestiva alta no es de rutina para el diagnóstico no la requerimos para el diagnóstico la sepre solo se hará en la pancreatitis aguda por colédoco litiasis o sea una piedra en el colédoco y cuando hay patología ductal o fugas fugas biliares la sepre obviamente se va a hacer la sepre se hace después de que pase el episodio de pancreatitis si el paciente está con la milasa le pasa volando con dolor con vómitos no le vamos a hacer la sepre en ese momento jamás porque le vamos a como se canula se mete una una guía metálica la vía biliar si se mete al páncreas vamos a inflamar mucho más y vamos a empeorar hasta se puede morir el paciente por eso es importante la sepre generalmente se hace la semana las dos semanas que el paciente ya no tiene ninguna clínica de pancreatitis y las enzimas pancreatitis y la ecuendoscopía no es de rutina para el diagnóstico intervenciones quirúrgicas solo si hay pancreatitis aguda por trauma abdominal cerrado con inestabilidad hemodinámica la colestectomía ojo el paciente que tiene pancreatitis por cálculos de la vesícula biliar el paciente que tiene una pancreatitis leve se debe ir sin vesícula biliar antes de la alta hospitalaria ojo importante recordar esto paciente que ha hecho pancreatitis biliar se va sin vesícula antes de la alta y la intervención quirúrgica temprana de necrosis pancreática jamás se debe hacer antes de las cuatro semanas o sea antes del mes porque aumenta la morbi-mortalidad preferible bajo ecuendoscopía o percutáneo y este es un algoritmo para finalizar hacemos el diagnóstico marcamos la severía con los criterios de Atlanta y vemos si es leve, moderada o severa si es severa el paciente va a estar en la UCI leve o moderadamente severa vamos a utilizar los siguientes fluidos 10 a 20 de C o en bolo o la hidratación 1.5 el doble del valor normal y mantener esa hidratación en el paciente sobre todo las primeras 48 horas ser enérgicos manejo y control panacetamol endovenoso AINES metamisol como ya mencionamos petidina y si no calma con petidina será con morfina sino calma con morfina será manejo anestesiológico ¿no? y en la nutrición va a haber que ver si hay contrincaciones para vida enteral si es que no las hay iniciamos con dieta líquidos claros manzanilla agüita azotecito primero para que pruebe si el paciente tolera va a ir a una dieta blanda hipograsa ¿cuándo se inicia? cuando el paciente tiene apetito pero para que tenga apetito ojo tenemos que controlar el dolor ¿sí? el paciente si no tolera o hay mucho reflujo o hay mucho hay mucho vómito el paciente no tiene apetito sonda si el paciente le pone la sonda y tolera ya el paciente se le mantiene generalmente con una dieta blanda hipograsa en una pancetitis por lo menos unos dos a tres cuatro días y luego ya el paciente seguirá con una hipograsa completa generalmente el sexto séptimo día pero como se mantiene primero los primeros 24 horas generalmente líquidos claros que tolere poco a poco de las primeras luego la siguiente segundo tercer día se probará ya con una dieta líquida amplia o podrá ser más amorritas todas esas cosas que son un poquito más más ligeras y si es que tolera bien ya será con una dieta blanda hipograsa que es lo que la gran mayoría de pacientes que se quedan y en cuanto a manejo quirúrgico es paciente que tenga abdomen quirúrgico persistente que no tenga indicación de manejo percutáneo o si falla este asesos pancráticos si el manejo percutáneo o falla o no puede ser posible si una necrosis estéril evoluciona falla multiorgánica sepsis de origen biliar si hay complicaciones locales como hemorragia intradominal heliopersistente se perfora una víscera trombosis de la porta o ese choque séptico síndrome compartimental intradominal eso sería todo doctores no sé si hubiese alguna pregunta muchas gracias por su tiempo doctor este david muchas gracias por su exposición este ha sido muy clara muy concisa sobre todo un saludo